En la pista, lote número 91 son 5 vacas borras, el peso total es de 1860 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 372 kilos, procedente es de Puerto Naren, la base es de 3.500 pesos y fueron pesadas a las 10 y 13 de la mañana, lote número 91.